¿Qué es la regulación de velocidad de las embarcaciones deportivas en el Delta? Voy a hablar ahora de regulación de velocidad de las embarcaciones deportivas en el Delta. Salimos a navegar un lindo fin de semana. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la velocidad que vamos a desarrollar en las aguas del Delta. Ríos, pasos, canales. Navegar, por favor, a velocidad reducida. Especialmente en proximidades de muelles, de fondeaderos, de lugares donde están bañistas o remeros circulando. Es muy, pero muy importante reducir la velocidad al mínimo compatible con la maniobra. Especialmente en la zona delimitada por el río Carapachay y el río Sarmiento en aguas del río Luján. Dado que las olas producidas por nuestra embarcación rebotan en las orillas y producen una gran perturbación, con gran posibilidad de riesgo para las personas que navegan en el lugar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.